Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Continua. Hoy nos visita Ariel Rojas, contador público y especialista en fideicomisos. Buenas tardes, Cindy. Para aquellos que todavía no están muy al tanto de la temática, ¿qué es un fideicomiso? Mirá, el fideicomiso es un contrato básicamente, lo cual está bueno. Está bueno a la hora de emprender, a la hora de plantear un emprendimiento, porque justamente al ser un contrato, al no ser una persona jurídica, ya sea una persona humana o una persona jurídica, propiamente dicho, tiene algunos beneficios que hacen de que sea de fácil constitución, que sea piola, depende del negocio que quiero plantear, pero en definitiva no es ni más ni menos que un contrato, con algunos requisitos, pero no deja de ser un contrato. ¿Qué tipo de requisitos? Mirá, antes nosotros teníamos una ley, esta es una figura que viene recetada de otros mercados más desarrollados. Antes estaba la ley, la 24441, es bastante tedioso acordarse los números, pero era la que le daba un marco de referencia a lo que eran los fideicomisos. Entonces, el año pasado más o menos, con la reforma de lo que fue el Código Civil y Comercial, que se unificaron los dos códigos en uno solo, recepta esta figura de lo que era el fideicomiso y se reglamentó un poquito más de qué es lo que se necesita para constituir un fideicomiso, pero dejó varios vacíos, siguió dejando vacíos. Entonces, tenemos los distintos organismos que ante esos vacíos van ocupando lugares. Tenemos el Registro Público de Comercio, que, por ejemplo, pide la inscripción de ese contrato. Suponte nosotros, tomamos la decisión de constituir un fideicomiso, nos vamos ante un escribano, puede ser un acto privado o por medio de una escritura pública, celebramos el contrato y después voy y lo inscribo en el Registro Público de Comercio. Ese es uno de los requisitos. Otro de los requisitos es que para comenzar a operar ese contrato, tiene que estar reconocido, cada una de las leyes que nos atraviesan, que atraviesan a la sociedad, lo reconoce de alguna manera y le da una pseudo personalidad para que ese contrato, de alguna manera, pueda existir, ¿no es cierto?, en la vida jurídica normal, se le otorga una quit, tiene que pedir facturas, tiene que abrir una cuenta en el banco y a partir de ahí se comienza a relacionar con los distintos actores que podemos encontrar en el mercado. Es así, es eso. Es un contrato muy especial. ¿Qué tipos de fideicomisos hay? En realidad lo que es el Código Civil y Comercial Unificado plantea o define básicamente lo que es el fideicomiso financiero. Pero también ¿por qué? Porque justamente por la temática que aborda y cómo afecta el interés público, el Código lo que hace de alguna manera es elevar los requisitos, ¿no es cierto?, tienen que participar entidades aprobadas por la ley de entidades financieras, o sea, puede ser un banco, puede ser otro organismo, pero siempre con controles de la Comisión Nacional de Valores. Eso es en cuanto a lo que recepta el Código Civil Unificado, ¿no es cierto?, el Código Civil y Comercial. Ahora, en el mercado, ante esta figura, existen un montón de fideicomisos, existen un montón de figuras a las cuales yo puedo aplicar un fideicomiso, o sea, este contrato. Por eso tenemos los contratos que encontramos los más comunes, que son los que se utilizan en la construcción, hay fideicomisos que son testamentarios, que cumplen una función o comienzan a regir, por así decirlo, ante el fallecimiento de una persona, tenemos fideicomisos de administración. Realmente, como te digo, como es una figura moldeable y surge a la vida a través de un contrato, depende del negocio que querés hacer, hay un fideicomiso que se pueda aplicar. Básicamente esa es la temática del fideicomiso. Yo por ahí te vuelco, o por ahí me explayo, con respecto a lo que es un fideicomiso en la construcción, que es algo más tangible, y a lo que normalmente estamos acostumbrados, acá en Posada, que es los típicos fideicomisos de la construcción, creo que la mayoría de los edificios relativamente importantes de la ciudad se fueron construyendo por medio de fideicomisos, fueron ensamblando intereses a través de estas figuras, que es lo que más conocemos, y con algo tangible, que es la construcción de un edificio. Pero realmente es una figura muy interesante de desarrollar. Acá no se conoce mucho, pero los fideicomisos testamentarios, por ejemplo, te plantean una situación para poder entender lo interesante de esta figura. Vamos a suponer que yo tengo mis dos hijos, hijos pequeños, tengo un determinado patrimonio, al cual yo se los quiero ceder a ellos, en el caso de que a mí me suceda algo. Bueno, yo por medio de un fideicomiso, puedo ceder la administración, no la puedo ejercer a alguien de mi familia, para que esos bienes sean administrados, y el producto de esos bienes vayan hacia mis hijos. Y en el caso de que a mí me suceda algo, la transferencia final de los bienes se les otorgue a ellos, con lo cual de alguna manera se reemplaza algunas figuras como el trust que lo usan los americanos, que acá no existe esa figura, podría reemplazarlo perfectamente, tomando algunas precauciones de que no afecte la legítima, algunas cuestiones del derecho argentino, receptados por el derecho argentino, pero es una figura interesantísima para aplicar en otros objetivos y en otros negocios, no solo en el de la construcción. ¿Cuáles son los principales beneficios del fideicomiso? El fideicomiso, básicamente, de lo que me habla a mí el Código Civil, digamos, Civil y Comercial Unificado, es un patrimonio, o sea, bienes, bienes que se transfieren a un administrador, a un fiduciario, ¿no es cierto?, estos bienes se transfieren en fiducia, en confianza, para que él cumpla un objetivo, que se establece en el contrato, ¿no es cierto?, y que una vez cumplido, o mejor dicho, los intereses de ese contrato, o el objetivo de ese contrato, finalmente recaigan en cabeza de los beneficiarios, independientemente de quienes sean estas personas. Pero básicamente lo interesante del fideicomiso es que es un patrimonio de afectación, o sea que yo lo que ceda a un fideicomiso, bienes, derechos, que ceda para la constitución de un fideicomiso, permanecen encapsulados en ese fideicomiso, no pueden ser atacados por los acreedores de ninguna de las partes, eso de alguna manera le da una entidad a ese contrato, y evita obviamente de que ante algún inconveniente, ya sea de alguna de las partes, que se ataque a ese patrimonio, que ese patrimonio permanezca de alguna manera aislado, ¿no es cierto?, en protección de los intereses de todas las partes, lo cual es sumamente interesante, y la otra cuestión, el otro beneficio es que el fideicomiso responde únicamente por deudas y compromisos que sean propios del fideicomiso, con lo cual, en cierta medida, esos bienes responden solamente por los problemas que tenga ese fideicomiso, y no de los aportantes, prácticamente no existen figuras que tengan esa separación, ¿no es cierto?, y ese encapsulamiento del patrimonio, por eso justamente, uno de los lugares donde más aceptación tuvo, donde más se desarrolló, fue en la parte constructiva, ¿no es cierto?, en la parte de la construcción de edificios, ¿por qué?, porque yo tengo muchos jugadores en ese negocio, tengo el fiduciante originario, quien aporta, por ahí aporta un terreno, aporta dinero, con el objetivo de construir un edificio, tengo el desarrollador, que es la empresa que construye, que puede estar incorporado al negocio, como una parte, o puede ser quien se contrate por medio del fideicomiso, tenemos a los beneficiarios, que son, en definitiva, quienes van a terminar con las unidades de ese edificio, tenemos a los adquirentes, que son personas que se suman al proyecto, porque les resulta atrapante, y en toda esa vida, se van incorporando, van entrando, pueden ir saliendo, hasta que el fideicomiso cumpla su objetivo, ¿no es cierto?, que es el de la construcción del edificio, no hay ninguna figura que te permita esto, que te permita esa libre incorporación, también poder salir, y de alguna manera proteja el interés que está incorporado en ese contrato, ¿no es cierto?, que no quede sujeto a los vaivenes, o a las desaveniencias, o infortunios que sufran sus participantes, sino que tiene una vida propia, y un objetivo propio, con lo cual es sumamente interesante, hubieron, la verdad que en el mercado, y por vacíos que tiene la ley, hubieron muchos abusos, entonces, a la hora de invertir, un inversor, tiene miedo, de hecho, en algunos sectores de la población, de sectores económicos, es casi considerado mala palabra, en otros, se lo utiliza muchísimo, porque justamente, al tomar conocimiento, de los beneficios que tiene, saben cómo utilizar esos beneficios, pero la verdad que es una figura, súper interesante, es una figura que para invertir, si yo estoy bien asesorado, si la empresa constructora es seria, si el desarrollador es serio, si el administrador del fideicomiso, es una persona, o una empresa seria, el objetivo no tiene por qué quedar trunco, sino que al contrario, me permite a mí hacer un desarrollo intensivo, poder captar capital, y desarrollar por ahí un proyecto, un emprendimiento, de manera mucho más ágil, que en cualquier otro tipo de figura jurídica. Y mencionabas que se puede ingresar, se puede salir del fideicomiso, sin problemas, esto en cualquier momento. En cualquier momento, yo cuando me incorporo a un fideicomiso, lo hago como un adquirente, como alguien que se adiciona al proyecto, tengo un contrato de adhesión, que cumple con determinadas formalidades también, lo hago ante un escribano, hay una serie de requisitos, que los tengo que cumplimentar, requisitos que son de orden jurídico, y requisitos que son de orden fiscal. Tengo que informar a la FIP, la incorporación de cada nuevo fiduciante, así también informo la salida. Entonces, en todo momento, yo si tengo ahorros, y quiero participar, puedo incorporarme, firmar un contrato de adhesión, lo cual me da derecho a una unidad, me da derecho a un determinado espacio, y en el caso de querer salir, tengo el mismo contrato, y la libertad de poder transferirlo a un tercero, de venderlo a un tercero, con una serie de ventajas impositivas, ¿no es cierto?, también que no, al ser un derecho, hay impuestos que no recaen, justamente por la característica del bien que se transfiere, ¿no es cierto?, que en definitiva no es un bien, sino que en principio es un contrato, una cesión de derechos. Entonces, eso hace que sea fácil el ingreso, la salida. Anteriormente hubieron muchos inconvenientes, digamos, a los orígenes de esto, de esta figura, hubieron muchos inconvenientes, ¿por qué? Porque justamente había mucho abuso. Yo era un inversor de un determinado nivel, me incorporaba al nivel de inicio, por ejemplo, de un fideicomiso constructivo, incorporaba dinero, esto no se informaba a la FIP, y cuando el edificio tenía un grado de avance, yo vendía mi derecho sobre ese edificio. Obviamente que lo vendía a un valor superior al cual había hecho los aportes. ¿Por qué? Porque era más interesante, en todo caso, un edificio casi por concluirse, que al momento en que yo invertí, que era la base del edificio, entonces obviamente gano, tengo una renta. Esto al no informarse era un dinero que quedaba fuera del accionar del fisco, un mercado realmente importante, informal, más allá de la formalidad del contrato, justamente informal porque no se cumplían con los requisitos de información. Y fue generando como la idea de que dentro del fideicomiso se podía hacer de todo, cuando no es así. Hay una serie de requisitos, tenemos requisitos de orden de la UIF, informar de dónde vienen los aportes, de cada fiduciante que se incorpora al emprendimiento. Tenemos requisitos que tenemos que cumplimentar ante la FIP. Realmente la figura está muy controlada, ¿no es cierto? Así que, ya te digo, por algo el mercado reaccionó y fue incorporando de manera rápida este contrato para todo lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios y tuvo un auge impresionante a nivel país. ¿Y qué garantías hay para la persona que se quiere incorporar? En cuanto a la garantía, la mayor garantía, yo te hablo ya desde un punto de vista del inversor, ¿no es cierto? Es, en principio, verificamos, garantías, el patrimonio propio del fideicomiso es lo que responde, ¿no es cierto? Es con lo que él se va a quedar hablando mal y pronto. Con lo cual, más que garantías, yo lo que te diría es que, como todo en la vida, hay que prestar mucha atención al desarrollador, quién es, quién desarrolla el proyecto, que sea una empresa seria, que el administrador del proyecto sea un administrador fiduciario competente, que conozca del negocio, que conozca del negocio de la construcción, en el caso de que sea un negocio de la construcción, que conozca la administración de lo que se va a ceder, en el caso de un fideicomiso administrativo. Tiene que tener cierta expertise que a mí me garantice de que va a cumplir con el objetivo. Y tenemos una cuestión que se incorpora, un tema que se incorpora en los contratos de constitución, al momento de constituir el fideicomiso, que muchos inversores no lo saben. El que tiene cierto training en esto, sí lo entiende, que son los mecanismos de control que se incorporan dentro del contrato. Yo como inversor, como fiduciante, al momento de constituirse, puedo establecer una serie de requisitos de control, en donde a mí el administrador me tenga que rendir en forma periódica. No, no, la ley me establece igualmente la obligatoriedad de informar, hacer una rendición de cuentas al menos una vez al año. Yo lo puedo hacer en forma mensual, puedo establecer las reuniones, que son reuniones de fiduciantes, en donde las decisiones que toman, quienes aportan, tengan un carácter restrictivo en cuanto a lo que puede o no hacer el administrador fiduciario. Dejamos ver todas estas cuestiones que hacen que a la hora de invertir un proyecto sea más serio que otro, que me garanticen de que el dinero que yo aporto sea destinado en forma exclusiva a la construcción del edificio, si es que estoy dentro de lo que es un fideicomiso de la construcción, y no que tenga desvíos, ¿no es cierto?, que pueden suceder. En el mercado también hay muchos casos de fideicomisos que han quedado truncos, justamente porque alguna de estas variables no se consideró. No es cierto, es el momento de constituir el fideicomiso. ¿Hay alguna limitante para armar el fideicomiso? ¿O pueden juntarse varios inversores con la idea de realizar, puede ser una construcción o con otro objetivo? ¿Hay limitantes? No, justamente en cuanto a la cantidad, no, no existen limitantes. Justamente esto es lo interesante del proyecto. Si bien no existen fideicomisos multitudinarios, porque normalmente el dueño de la tierra es uno y quien avanza con el proyecto, el desarrollador es otro, y generalmente en sus orígenes es un negocio que se inicia con pocos integrantes. Después se van sumando inversores que quieren participar del negocio, pero al momento de arrancar con el fideicomiso, normalmente son dos o tres o cuatro inversores importantes que son los originantes del proyecto y justamente que son los que se quedan con la rentabilidad más importante del proyecto que estoy llevando a cabo. Pero no, no, en cuanto a eso, es justamente lo interesante. No existe límite más que el interés de los que quieran participar en el proyecto. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos y explicarnos un poco sobre cómo funcionan los fideicomisos. Bárbaro, muchas gracias. Agradecemos a Sinestesia Art Pub Café que también nos acompaña a partir de hoy con un cafecito. Bueno, esto ha sido Mejora Continua junto a Ariel Rojas.